Partiendo de una antena que fue diseñada en este grupo en la Universidad en 2005, partiendo de ese diseño inicial, hemos ido a lo largo de estos años haciendo diseños parecidos, pero que cambiaban su geometría, cambiaban sus funciones, las frecuencias de funcionamiento, los materiales con los que estaban hechos. Yo creo que la característica más reseñable es que son planas, incluso ligeras y muchas veces son mejores que antenas mucho más grandes. Una de las características que siempre queremos mejorar de estas antenas es conseguir que emitan la mayor potencia posible en una sola dirección y que no emitan en otros ángulos, lo cual nos permite, por ejemplo, a la hora de recibir señales de otros lados, solo recibir, solo nos interesa la que esté en una sola dirección, en este caso en la normal, y no lo que venga de otros lados. Las antenas parólicas que tenemos en casa, por poner así un ejemplo, en lugar de tener una antena tan voluminosa, ocupa tanto espacio y llegar a ser incluso feas, pues podríamos poner un diseño similar a estos, con unas geometrías distintas, que sería totalmente plana, iría pegada a la pared, ya sea porque son muy pequeños o porque son muy ligeros y baratos, en aplicaciones como en el espacio, en drones, en naves no tripuladas, en las que el exceso de peso siempre es malo, en el espacio cada kilogramo cuesta un dineral, cada kilogramo subida al espacio. Tener antenas que nos ofrecen unas características de radiación, un comportamiento parecido a las antenas que ya se utilizan, pero ganando en el dinero gastado, en el peso, en el volumen ocupado, pues también es una aplicación que no es para el día a día, pero para la gente en la que trabaja en estos temas es bastante interesante. ¡Gracias!